Bueno, pues ya la generación sería... Yo creo que no, yo creo que eso no, no me parece cual, ¿no? No, solo resulta en el libro, ¿es esto? Sí, es de error, pero... Que no hay forma de meterlo. Bueno, ahora es... Para más, pero ya no... Es que no te da falta pagar más, porque lo vas a usar como recurso. Pero nada, eso es bueno. ¿Vas a dejar ahí igual otros dos, a ver qué echar para acá está? Estamos todos. Pero la teoría de eso es... Habría que ver si problema se acerque Pero eso creo que es por favor Esto es por un difícil Pasar a un y lo has a, pues Pero también va a ir para considerar Es por un difícil, pero tiene que estar despiertado Pero bueno, no como un personaje La carta no es el cuadro, al final su texto no existe, porque si no ya disfrutamos el juego con el cuadro. Si no juegan los que tienen la orden de Smart, la orden de Smart, no es que no por jugar en el negocio. Igual sale en una carta por el cuadro, sacaran un evento que costará 2 y todo el cuadro, una cosa que tengas por su coste normal o por su coste más. Y sacaran algo así en un gran momento. En estos eventos de repente mira esto, pero juego, pagando más o todo lo que sea, pero... Eso va a pegar el cuadro, o la carta cuesta 3 para sacar, o cuesta 1 lo que quiera sacar. Y más 2 de la carta de... Eso va a ser 3x. Los auras igual no, pero... 3x. 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 4x. 4x. 5x. Gracias. Claro. Claro, claro. No son todo el resto de días, los martes no. Otros días tengo otra cosa y otro día. ¿Esta? ¿Me ha pillado, tío? Fíjate que en la calle, como el camaleón que va pisando, digo, a ver si entro, a ver si cuela... Si cuela, no voy a pisar. ¿Vale? Entre 8 y 26 segundos. Bueno, venga, va, va, va. Yo quiero probar esto, eh. Va a ser de 30 vidas amarillas. ¿Qué pasa? A tomar por culo. Quiero sacar el halcón, tío. Quiero el halcón, o sea, quiero sacar el halcón ya. O sea, como Robert. Y no tengo al coste 2 para sacar, que es raro. Pero tengo al coste 3... No tengo al coste 3 para que quiera pasar el halcón. Es que es muy bueno, tío. ¿Tienes las 3 propias? En castellano, ¿eh? ¿No? ¿No? Menos una. Menos una. No me voy. Es verdad. Que pedís 3 en castellano y fue el problema con la Maraordex. Claro. Que justo ese día te tocaste en inglés. Me tengo en inglés. Y en el lado oscuro solo me tocan cosas rebeldes. A probar cositas como esta. Esta la llevaste el otro día. A probar cositas como esta. Un 3-4 con emboscada por 4. Chihuaca. Chihuaca es un pedido. Nooo. Nooo. Pues... Yo llevo cositas, ¿eh? Llevo cositas por pasión. No. Ya no me has abusado el mismo. Eso es un problema. No me has abusado el mismo. A mí que tal. Juan. Pues yo he visto que me lo saben. Que las personas de donde coge la idea del motor han ganado un turno. Sí, sí. No puedo cambiar con otro modo inquisitor. Ey... Y... Y... Has metido la moto, ¿no? ¿El motillo? ¿El motillo con brill? Sí. Pero tu uno no puedes pegar por pasos. Hay una motillo. Azul, pero... Ah, a base me la tengo mis pies. Ya. La de tesoro. Eso, tesoro. Brutal. Yo ya he traído esa de ese... Por uno, uno, cuatro. ¿Por qué? La otra es que era. Este... Yo me he hecho ahí algunas cosas que he cambiado, a probar. Hay cartas muy buenas, señor. No sé si tengo montado todo, menos te iras. Todo un pedido que vale si empiezas a echar... Alguna más. Hay cosas sorprendentes. Es cierto que por lo que vale, te hacemos... Vale, nos vamos de cena a refineros, ¿no? ¿Te ha gustado? No sé. Tengo cinco minutillos por seguir. ¿Todo amarillo? Mucho amarillo. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Cuál es lo que te ha gustado? ¿Cuál es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Cuál es lo que te ha gustado? Con Luz. No, ponemos. Sí, vale más. No, ponemos. Leia, Leia te hizo muy buenas pasadas en el Madrid. Jugaste muy bien aquí. Sí. Bueno, es que... El chico se la va subiendo todo el rato. Teníais unos turnos que yo no sé cómo cojones podíais pensar. O sea, hubo dos o tres en concreto que estirasteis por turno. Bueno, en la primera partida hubo un turno él... Que... 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 Que estuvo ahí... Que estuvo ahí... No sé cómo allí hicieron el tío, el jugador... De todas maneras, el tío... Que lo tenía todo... Sí. Sí, sí. Que... Que estuvo ahí. Otra mímica. Por Boba, no reclamar la iniciativa. Sí, te apoyo a la persona por reclamar la iniciativa. Tenía todos los recursos... Bueno, yo eso... Y eso lo tenía que hacer dos o tres años. Yo digo, Boba tiene todos los recursos. Algo, algo. Yo bajo una nave, digo, pues si acaso me quita una, tengo la otra para cojarle. Me reclamó la iniciativa y no, ya nada. Claro, eso tenía letal... Eso se llama tener letal. Eh... Yo nada. Yo no he... Bueno, tenía mis esperanzas en puertas de que... en que Gastón no se tuviera. ¿Por qué es eso? ¿Qué eso es? ¿Poterno la acción? ¿Poterno la acción? A ver, ¿qué robó? A ver, si yo hago que le maten, el dicho que lo matan, pues... Aguardo. Muy bien. ¿Hace poder poner la acción? ¿Hace poder poner la acción? ¿No sabe si tiene que tomar con la acción? ¿No sabe si tiene que tomar con la acción? ¿No sabe si tiene que tomar con la acción? ¿Ese mando yo no le veo? ¿No sabe si tiene que tomar con la acción? ¡Totalmente aliciente! ¡Amarilla! ¡Me están buscando la mancha! ¡Dejas a mí! ¡Burro! ¡Saludos! ¡Desde Zaragoza, amigo! Hubo un momento en la partida que le dije ¡Ah, me están viendo el 27! 63 jugadores, o sea... Vigual, se me deje a la B y en total casi 4.000 una gran compañía, tío estadounidenses, en... francés y en el mercado ¡Qué locura, tío! ¡Qué guay! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo creo que sí No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¡Hay que llegar! O sea, que... No, no, no... O sea, que... Yo venía aquí en la... Bueno, yo a las 11.00 para casa... No, no... No, no, no... Pero eso ya no es un meta, si de 16 líderes, 6 funciones... No, lo que pasa es que hay muchos líderes que pueden ganar a otros, o hay marchas que son peores... Esto no es un espacio que digas, cuando te haces esto... Y me traes que hayan más o dos, solo, me traes que hayan cuatro resuelto dominantes, y eso, ¿hay cuatro resuelto dominantes? No, 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 no... Pero entonces siempre el lagro funciona mejor que otras cosas porque no hay. ¿Pero quitais nuestro suficiente para control... ¡Presar a todo para antes! Sabéis... ¡Y ahí ya lo mismo! ¡Hoy ahí, pero...! Sí, sé. Yo aquí tengo un formato control muy bueno, y tengo un asunto con todo esto... ¿Digo a hacer? A mi con respecto. Y luego está yo aquí. Hay un tío que me ha traído aquí y... ¿Tiene escalón, un lobs, y alguno más así? ¿Que no están? ¿Cuántos meses? Aparte de esta locura Ahora se ven, no. Ahora se están bien. Sí, pero es minoritario. No es tierno. Bueno, yo diría que es tierno. Ahora sí, ahora sí. Yo diría que es tierno. No, no es que seas un torneo y... Bueno, ¿60 bolas? Claro. ¿Bolas o P? Claro. No, pero bolas sí es... A ver, yo juego contrato. Vamos a decirle a los mejores cartas, y a lo mejor... Que le puede tardar cara, pero ese mazo gana más del 50%. Tiene más bobas con Sabine, que es con bobas para ganadería. Yo creo que es el mazo que tiene las mejores cartas para ese mazo. Tiene una por vida. Tiene la boba. Tiene el Fire Sprite, que cuando tienes la boba, siempre entran dentro. Es espectacular. Tiene todos los trucos del amarillo, que es el mejor removal del Azul, pero aparte de eso... Tiene la opción de meterle verde con Vader. Más el Ramping, más... Sí, pero el Fire Sprite... Tenía que ser... Tenía que ser... Tenía que ser... Bueno, está bien. Pero es solo para vos. Pero el resto de líderes debería ser... No gira de manera sacar ahora también suave. Tiene que tener una TAT o algo así... Vale 5 o 6. 5 o 6. ¿Cuántas maneras? 6. 6. Es que en late... Tú tienes una nave amarilla que por 2 te sube una maravilla a la mano. En late, cuando ya tienes 7, 8 o 9 recursos... Pregas con el file... Pero subes a la mano... Lo vuelves a bajar y vuelves a bajar. En el mismo turno... Sí, sí. Mucho hay que pagar, ¿eh? En late... Yo tengo un Fire Sprite con su posición 4. Con 6 o con 7, para ser más costoso. Ya puedo hacerlo. Pero mucho tienes que utilizar, ¿no? Claro. Te asmentarías 8. En late, o sea... Te pego la hostia. Me la subo a la mano y fallo. No lo he bajado. Te pego... Es como un moti. Es como un moti. Vale, segundo turno que bajas en el file. No es bajarlo, pegar, subirlo, bajarlo... Claro, no, no. Yo lo tengo en mesa. El juego es standard del file. Y te pego y todo lo que... Sin más. Turno siguiente, sí. Te pego. Subo, bajo y te pego. Sí. Pero ¿cómo te lo subes? Hay una normalidad que te sube la normalidad de la mano. Y esto... Lo vi el otro día de la mano y dice... Repita la barbaridad. Sí, está ahí. Se preguntaba en los días de esta manía y cuando dice que tiene un... No, no. Si esperas 5 del daño del file... No, no. Si te hagan 10. 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 ¿Tienes un perillado de la mano? ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 Ah, no. No puedes comer. ¿Verdad? ¿Verdad? No puedes comer. ¿Oye, qué? coins del Córdoba. Sosos hora al móvil. Acá tiene que ser mejor te han pasado lo que por el menos balbellost. A mi a una vez lo quedaron respuestas llegar al número wil they这. ¿Ya sabes? ¿No? De sobre eso aquí. O no, pero... No se juega mal a un tema. No, pero lo de la prensa que dieron es que iba a haber para las cintas o no, así que, ¿cuál es lo que iban a conseguir? Una caza. Pero que la siga lo que van a traer, para premios... Bueno, vamos a ver más que el torneo que hay a sobres, que el torneo guardo con los windows. Nosotros ya habíamos visto que nos dan los cheques estos y ya tenemos ahorrado. Sí, tengo 40 pesos de cheques. A ver, yo tengo que ser sobres de la chiquita, ¿sí? ¿Nosotros ahí vamos a ir pidiendo de ese nacho? Sí. Un sonrisa. 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 Yo estoy haciendo el torneo. En julio, hola, mojo. Dinero y poqueles. A ver, ya está por ahí. ¿Ya está? Venga, va. Otro es otro trozo. Venga, va. Error contra Yanir. ¡No! ¡Hombre no! Cambiarme. y si no aparezco yo por aquí es que yo soy baño bueno, pero escucho nos ajustemos separados mira, pero ya tienes desplegado yo soy baño de primera banda juntos de primera banda juntos qué pasa qué pasa el martes que viene lo siento con la zancadilla para que no venga que no sale normal no es tan rápida como la otra no lo sé yo soy pesada habrá que verlo ¿quieres jugar? ¿te han hecho sofrir? ¿se va a ver? no, lo he traído lo he traído ¿rebelión? yo si no lo tienes aquí se ha dado ¿rebelión? yo no lo he pegado la segunda ya fue no fue justo no le parece no le parece la segunda no ganas ahí la tía no fue justo hay que ganar pero el alcohó dice que no el alcohó no, no, no tenemos que preocupar más porque no, todo el top se va a llevar a los de Victoria no, no, no no, no voy a repetir eso todavía no, no y ahora a quedar pues no, te pasas en la rosa una puta ronda y cuando llegas a la escuela había pasado cinco rondas y ya más y ya los caminos se han pasado y ya los caminos y ya los caminos y ya los caminos y ya los caminos esta mardida hostia me iba a saber sabía ¿qué? jejeje es que no iba a hacer mordiga y digo no hay mucha ventaja yo creo no, no, no no, no si, si lo he dicho ahí lo perdí le damos a ver, lo comprende bueno, luego luego lo comentamos sacaré el banco y lo metía me cura en la caja porque si no ganaba lo que es la que le hubiera siempre paquitado y le hubiera siempre no hay dominado pero claro no vale pero eso lo ha llevado a todos y todas se nos va a seguir en la caja y no hay como vamos a intentar no vas a ganar no, no, no vas a ganar me hubiese visto antes muy superado me hubiese y ahora igual le tuve que conseguir porque no no llevaba no llevaba más a 30 ehh uah muy bien empiezas no tenia esa aguante verdad 2 y me tendréis un recurso 1 ¡No se acabaron! ¡Sami! Yo luego te comento, o sea que sí, pero... Te quedas vendido luego Pero... No tiene robo de cartas Se están mirando en las reglas oficiales de torneos Si se acaba el tiempo, en teoría es el que más victorias tiene Es el que lleva una mujer Y si los dos llevan una victoria, derrota para el mejor ¿En dónde estás libre? Sí, está en el estado oficial que está pasando Claro, el problema es... El programa que admite debe tener doble y dos Porque no tiene sentido Que las reglas oficiales pongan doble y dos Es lo justo, realmente Entra que lo actualizarán Ahora el mes que viene ya son los oficiales Y actualizarán Deberíamos A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Pam! 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 ¡Una supply! ¡Una supply! ¡Pam! ¡Pam! ¡No, no, no! Se te asegura que pensaba que había... A ver... A ver... A ver... Y había... ¿Cuántas las dos meios? No, qué sé... Sí, sí... Tres bases... ¡Hecho! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Como llegado el momento vaya robando por turno una, si se da la casualidad. Es que son daños directos. No, no, no hay otra en fin. ¿Tienes que me dé la pelada? ¿No? Me da mismo asco, salí broja de amarilla. Fija, estoy viendo la puta carta esa. Hombre, a ver, es que es muy buena. ¿Quién no sepa callar metida a amarilla? Es que no me ha tocado. Hombre, pues mira, cartas... Ya, ya, yo le estaba viendo y digo, en el momento da igual que ves esa amarilla que es roja porque... Sí, sí, sí. Hombre, pues tengo esta, tengo al grido. Un grido, un grido, un grido. Un grido, no le acabé de venir. Ya, ya, y una leía. En el turno no te has sacado dos unidades. Unidades. Joder, superioría de unidades. En el turno uno. Yo qué sé. Con esto, y luego digo... Bueno, control de susto. Inesperado, pues tienes esto. No, pero sigue siendo muy... Muy alto. Pues que sí comentaba. Sí, por eso. Ya me están vacilando también en la chat, ¿a que sí? Pone David, el de Santander. No. Es un clásico. Ya no jugamos ni en casa. ¿Qué haré? Mira que el domingo nos apuntamos por separado, porque siempre nos apuntamos juntos y nos toca juntar. ¿A mí nos tocó el domingo contra vosotros? La primera ronda, tío. Igual que hoy, aquí. La primera ronda, tío. Igual que hoy, aquí. La primera ronda, tío. En el... Ese... Ese... Por lo menos, he podido sacar a Vader y por lo menos... Porque luego, él no me hacía nada de salir con un cachapazo, ¿no? No. De todas maneras, yo creo que tenías que haber... Y con los recursos luego te... Te... Te puedes haber quitado a Sabine. Me parece que sí, ¿eh? No, bueno. Tenía justo para... El de... Tenía... Tenía... Tenía justo seis recursos. Ah, vale. Vale. Entonces solo tenías para hacer así. O sea, no podías... O sea, no podías... O sea, primero la quitar mal y luego usar la de... La función. Claro, pero... Si no tenías recursos extra para... Hacer los daños... No, pero... No, pero... Las he... Las he metido ahí. Entonces... Estoy así... Eso está guay. Pero... No. No. Claro, contra... Pero este tipo de mazos... No sé si merecen mucho la pena. Yo esa no tengo esa carta. No, no, no. Exactamente tengo. ¿Puedo traer Sabine o María? Igual. De momento ha sido... Casi igual. Casi igual. Ha sido lo mismo. Por la cosa en la que he traído esta... Esa puta carta... Esa puta carta... No. A mí no me mata. No me mata. Tienes todo blanco. Te vas a sacar todo blanco. Mira, tienes que saber ya que pases contra Sabine. Que casi seguro que vale esa carta. Y en cuanto te quedan... Ocho vidas... Ya... Panic. No. No. La voy a meter yo en el de Raiders. Voy a pagar el recurso. Esto es... A ver... Porque tiene que ser blanco. Me voy a poner ya hasta... Ah, vale. El penalti. Ah, pero claro. No. No, no me vale. No vale. No tengo nada por blanco. No vale. No vale. La de... La que se convocan a la de muerto no me sirve. O de... Pero también es mierda. Amarillo negro. Un gato de amarillo, un gato de amadero. Todo así de locura, no sé, al final, de la de la fuerza, depende de la fuerza, si crema ha salido hasta que no saque a Vader. Pero puedes hacer también con el quinto hermano, el quinto hermano de Atleti. Pero hoy tengo que poner el recurso. Al final, es práctica. Esa, es que no sé. Me va a costar el divorcio. Sí, ya lo he dicho, también lo he dicho del divorcio. Andele, llevo trabajo de realidad, también, again. Yo soy de iglesia, es que cabrón. No, no, si él se piensa que lleva trabajo diferente. No, 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 no. Lo ves claramente, ¿no? Amarillo, 30 vidas, no 25 verde. A mí me ha costado, a principio, porque estoy acostumbrada con la base verde de 25. Y estaba con el rato que quería hacerlo de... Tengo cartas nuevas, piñata, tengo cartas nuevas. ¿Dónde está saliendo en verde? No hay, no hay, tengo cartas nuevas. Cago en yo. ¿Cartas nuevas? Me vacilan. Las pone de recurso, que no es mi nada. Es una broma. Putada, pues eso, a mí me hubiera gustado ver comazo más explorado. Es muy divertido. ¿Contigo no puedo? Es muy divertido. Siempre me toca jugar. Oye, la séptima hermana es muy buena. ¿Contigo ya juego con casa? Ya. Tengo parte de eso, porque con Sabín hay que intentar quitarle todo. Al principio, esa es la única historia. Hace un poco me preguntaba cuando gané el torneo el otro día. ¿Qué puedo hacer contra Sabín? ¿Contra qué mazo se supone? ¿Qué no es cuestión de contra qué mazo? Es que tengas lo que tengas, tiraselo al principio, para el cuarto o quinto turno, a unidades. ¿Qué? A ver, si te sobra, pues tira base. Pero contra Sabín, lo mejor que puedes hacer es eliminar en las unidades. ¿Le controla los primeros turnos? Sí, a favor. ¿A mí? ¿Tambón? Te voy a jugar a la A y digo, va, esto no tiene removas. Ahora no. Voy a ir de guión y tengo más dos. Ahí viste tú. Pero en la tuya y en otras dos. La misma jugada. ¿Con Winklinder, Daniel? Sí, sí. Winklinder, yo no me acuerdo si la tuya fue a alguna hora. La otra fue a otra cosa, pero lo mismo. No te podía quitar, no te podía matar. Además, me lo dejó a un hombre, la familia de fan, tú ponle, ponle. Y luego lo pregunté. Y encima te lo pasé preparado. Porque fue justo, bajaría por el líder y se nota de resto en segundo y dice traitorio. Sí, sí, está jugada de sacar. Qué bueno. Ay, ay, ay. A ver, hoy se puede que totalmente pestea. Sí, yo voy a empezar a cambiar. Bueno, yo he cambiado a Samina Amarillo. ¿Quién quiere jugar a Donald Trump? Al siguiente traeré dos rolitas. Sí, sí. Yo he probado un montón. Ya, me he quedado de dos. Yo he probado el Chirre, el Chirre, el Chirre, el Fraun. Chirre, está en conversaciones por ahí, no sé si en la tierra donde, debe de decir que lo juega. Sí, 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 sí. Al final es que te cuentan más en el mes. No sé si sería tan aprovechable. No sé si sería tan aprovechable. ¿Sería alguien que lo juega? Algo, algo que en realidad te digo que no. No se puede hacer sin IG. IG no se puede ni para Dios. Y al final, aunque me parece que está muy bañado, aunque lidien con él, ya me ha ido. Al final, si no ha dejado, me hace Samina también me ha reto. Sí, 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 pero el otro es en el pasivo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esperen arrepentirme y le han tirado una mano porque tenía un montón de cosas ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Con tres? ¿Ao resufla ahí? ¿De? ¿Tres? ¿Ajeta y subjeta independiente? ¿Aborrado es un tema? ¿Ojo en el tema? ¿Vale? ¿Uno más? ¿Y? ¿Y? ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Un segundo? ¿Sí? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Eres el problema? ¿Le puedo expresar? ¿Sí? ¿No? con 5 voy a bajar a la séptima hermana si, te he metido a la base 3 a la terrestre 3 recursos, ¿verdad? 1 1 1 1 2 Así yo voy a usar un. S. y método 2 Si le he metido a la base voy a hacer una terrestre 2, 2, 4 y 1, 5, pase. 1, 2, 3, 4 y 1, 5, pase. 1, 2, 3, 4 y 1, 5, pase. 3, 4, 5, pase. 3, 4, 5, pase. 1, 2, 3, 5, pase. 1, 2, 3, 5, pase. 2, 3, 5, pase. ¿Tú tenías la iniciativa ahora? No, esto es ahora, sí. Vale, entonces, si reclamas tu iniciativa, yo puedo jugar. Entonces, te metas tres a base, y te reclamas aquí. ¿Se acaba? Sí. No, no, pero a ver, yo tengo la iniciativa. Yo paso. Sí. Él reclama la iniciativa, y yo puedo decir... Si él tuviese la iniciativa... ¿Qué pasa después de que hayan reclamado? No, no, sabes que lo ponen aquí. Te lo has jugado tú. Reclamar es igual a pasar, ¿eh? Te lo has jugado tú. Reclamar es igual a pasar. Claro, por eso te he dicho... Es que reclamar es posible. Por eso he dicho, me sale Warfit. Si pasa, te lo que pasa. Por eso he dicho, me sale Warfit, que no me mates a la tira. Pero eso... Yo siempre he jugado así. Reclamar es lo mismo que pasar. ¿Vale? Reclamar y pasar, van en lo mismo. Si hay dos pases, se acaban. Por eso he dicho, me ven a cuenta que no toques con los dos y pasas, que reclamos, no bajo sabido, es cierto, pero no me tomas a susto. Claro, está claro. Sí, 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 está bien. Vale, vale, pues venga, ya está. ¿Quieres cambiarlo? No, 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 es esto. Que fíjate que me has hecho la nitidez. Venga, va. Y he hecho una cosa que tenía que haber hecho, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a decir, Teniendo a la flota aquí, dos, cuatro, cinco... Siete. 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 Tres a tu base y tres al dependiente de la flota y a... 1, 2, 3, 2, 3... Y queda eso que despega por 3, ¿no? Y tienes que tener recursos. Despego al inquisidor. Tres. El inquisidor al atacar... Hace lo mismo, ¿no? Pero me deduce 1 de daño. Nada, da igual. Sí, porque... ¿Cómo has comido el sabor, fíjate? ¿Eh? Claro, yo estaba pensando y digo, paso. Pues porque yo no lo juego así. Mira, eso está muy bien hecho cuando si yo tengo todos los recursos y soy un agro... Pero... Paso para que... Es un riso tuyo. Pero... Yo es que no lo... Con la primera noticia que tengo. Sí, 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 sí. Bueno, sí, y te lo he dicho mucho, ¿eh? Pasar es igual, o sea, reclamar es lo mismo que pasar. Claro. Pero hay dos pasos... No, no, pero si lo pone ahí... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Está bien que me saca el puto del coco? ¡Jajaja! ¿Cuánto risco? Además, han sido dos y luego en la tercera es la que ya... Pues eso, ya esto no he reclamado. Mínimo dos veces lo has hecho. Y yo ofrezo el risco. Digo, a ver... Tiene que tener los recursos. Digo, es normal. Quiere ver lo que quiero hacer. ¡Pam! Paso. Aquí no tienes. Tengo tres unidades. Otros unidos para atacar. Pasas. No puedo entender. Pigo. Y de repente dices... Paso. ¿Eh? ¿Me voy a quedar bajas a mí? ¿Me voy a bajas a mí? Es que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres darlo acá? Sí, sí. Sí, sí. Venga, va. ¿Ese es nuestro tiempo? No, no, no. No, no da nada. No es tu, pero... No, no. Es un riesgo muy grande por parte de lo de Chile. Porque se puede quedar sin jugar las acciones que te quedan. O la sí, hasta no hay bungasos. No. No, no en ninguna. ¡Hombre! 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 No, aparte, no hay de que haberse matado, no hay de que haberse matado. Con la cerca, ¿sabes? Te lo he perdido ahí. ¿Has perdido? Sí. ¿Has perdido? 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 ¡Hombre! ¿No os puedo dejar al pie a tu estancia? ¿Iniciativa? ¡No! 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 Con dos voy a bajar este Te ataco con imperial con más dos y te devuelvo tres. Te devuelvo dos. Tres... Tres... Más uno, cuatro... Y así... Me voy a dar la cosa. Ay, no te voy a dar la cosa. ¿Tienes que puedes administrar la cosa, si vas? ¿Neciada? Sí. Es más uno, ¿eh? Tiene tres... 3, 1, short play 1, short play 3 aquí, 3 y 2, 3 más Gracias. 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 ¿Vale? Esa es muy... Vale 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 Y listo ¿No? Dos Leia Fiat Despliega al inquisidor Tres bases Cien cargos Y cuatro Seis Cargos Seis Muchas gracias. Yo me como, ¿cuántos? ¿Cinco? No, dos o dos, cuatro. Y ahora, con ese daño que le puedo infincir... ¿Cómo? Esto, que le puedo infincir. Ah, vale. Me daño a una que tenga tres de poder o menos. Bueno, al que la encargue y nadie guarde. Porque no es tres de poder. ¿No puedes hacerlo? ¿Por qué se viene? No, porque no tiene tres de poder. Ah, Julieta. Vale. Vale. Y aquí, por cada uno, me quedan doble. Son cinco, dos, siete. Son cinco, dos, siete, pues con un dos. Vale. Y... Voy a asociar la iniciativa. ¿Tú vas a poner? ¿Dónde vas a poner? ¿Tú vas a poner? Ya está, no puedo dispararlo, porque tengo 3, más luego esta... Es que creo que es un macho bastante malo para ti, porque tú vas a hacerte daños. Y como agro, si tu cosa chula es hacerte daño... Igual lo que tengo que hacer es no rampear. Claro, esa es otra. Contra esta no. Contra otra más igual sí. Contra Leia y Sabine no te rampeas. No te rampeas. Sí, me regalas una. Encima el turno fuerte de esta tía, porque en el turno antes de que salga no me das amenaza. Lo que hay que hacer a Sabine es quemar todas las cartas de Sabine. Y así no hay más Sabine. No pienses a ser una terrorista esa. Terrorista de la pista. Y con Sabine, por la cosa en la que creo. No. Si vengibola vas a Chopper con el que te gusta a ti Chopper. A Chopper sí le da por venir. Eso lo da. No te joder. No te joder. El primer cabrón llega a la tarde y al final. Y no sabe que reclamar el distintivo que vaya a pasar y con dos pases se acaba la ronda. Y no sé que lo parió. No sé que lo parió. Se acaba la ronda. Se acaba la ronda. Claro. Es que yo contaba con que eso era una acción. Otra cosa es que hay... Es una acción igualmente. Sí. O sea, si yo tuviese la iniciativa, tú pasas. Y yo paso y así se acabó. Si tú reclamas, yo no contaba ese acuerdo. Entonces, yo puedo. Es un doble riesgo. Es un doble riesgo. Es un doble riesgo. Te acabo de cambiar el juego por completo. Sí, sí, cambia, sí. Mira, mira cómo fisga. Mira cómo fisga. Mira cómo fisga. Joder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho mal? Fue todo. Todo. Bueno, a ver. Arriba, mira. Aquí viene el coste. Si lo pagas, lo juegas. Sí, eso lo he ido haciendo. Pero... No, si las filas puede atacar. No. ¿Qué haces? No. No. Arriba, entonces, ¿qué haces? No. No. Tienes que tienes que tomar la cabeza. No, no. No me. No. No. Sí. que dicen que te muevas que no quieren ver más a saber nada, pues me muevo, vale joder, chato que nazis joder, chato joder, chato joder, aquí, vider vider para que me vean como joder, no, no, no sin más que lo han puesto esto es el chato que no, en el chato esto no o sea, que te puedes quedar que no me voy a quedar yoseba es un pedazo si se acaba si uno pasa y el otro reclama no se siguen jugando si no juega luego subes a youtube y siempre sabín, sabín el otro día sabín boba boba sabín sabín boba boba sabín sabín boba boba sabín sabín boba han ¿estas que son las de la jubilación? ¿estas es magic? no, son joyos supongo que son las de la del mismo set pero parece que tiene alguna carta de la jubilación, ¿no? si, si, si es una plancha completa más allá de la jubilación ¿cuánto? 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 no, si, no 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 Ya me pongo uno y ahora me pongo un escudo Y como tú te pongo un escudo, yo también me pongo otro Pues... no me lo sabe en amarillo, ¿eh? Lo que pasa es que... a ver, mola Si, desplegas poco... pues eso Anda, mira una piedra gorda ¡Pum! Anda, mira una piedra gorda ¡Pum! No tiene mucho más Es así, con Iden me lo paso mejor Le voy a traer a Iden Iden tienes que andar controlando, aguantando, intentando llegar al final Y luego ya... ¿Qué? ¿Pasa que no tengo a Vader? Yo tampoco ¿Cierto es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? No, pero qué guiaste Las que tengo, las que puedo. A ver si tienes en mi mesa una, mi cabrón. Si tienes en mi mesa una. Más gorda que eso, un poco más. ¿Vas a ponerme el copas ok si te han hecho? ¿Vas a ponerme el copas ok si te han hecho? ¿Vas a ponerme el copas ok si te han hecho? ¿Vas a ponerme el copas ok si te han hecho? ¿Vas a ponerme mi? Lleganme el original ¿c podés acaso? ¿Cuantas rundas quedan? 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 15 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 20 20 20 21 20 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 21 22 22 22 22 22 23 24 25 nombrado a la vida nombrado a la vida la era que salía que salía y salía que salía y cuando salía Si tenía el sabiduría que no tenía dos juegos de media hora, yo hubiera... Tengo pesadillas, ya, el otro día... Hacemos exigencias ahora, que si quieren ver en otras partidas, te suscribes al canal, hostia... ¡Caño! ¡Caño! Que quieren otras partidas... ¡Suscribiros, es gratis! ¡Apoyáis al canal! ¡Apoyáis al canal, chavales! ¡Free! ¡Free! Si tenéis Amazon, es free! Si estaréis esperando a mi con una salida azul... ¿No sabe una azul? Ni un suscriptor, cero... Si, que sigue, que sigue, que sigue... Si, que sigue, que sigue... No, 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 no... No, 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 no... No es, no es... No es, no es... Llevas arriba, ¿no? Sí, arriba... Llevas arriba... Ya está... No, no, no... No, no, ya está... No llevo como 15 cartas diferentes... Por que mal... Es mucho... Es uno que es cero... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El color más que os da, pero primero creo que es brutal, no sé, de azura, tío. Claro, de tal manera. ¿Viene a ser fina amarilla? Sí, con el color más que el color más que el color más que la del color más que el color más que la de atrás... ¿Tú más que la de atrás? ¿Qué es la de atrás? Ah, vale, ¿el material? Sí, 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 el material es de... ¿Es la de atrás? ¿Es la de atrás? ¿Pero qué es la de atrás? ¡Ay, me gusta! ¿Qué es eso? ¿Te robas mucho gordo? Te robas mucho mal y te quedo un nuevo asombroso. Eso es que hay para un ítem del vengador. ¿Tú tienes el vengador? ¿Te acabamos de...? ¿Te rompe todo? ¿Sacrificas en otro? Sí, sí. Y por lo demás, pues bueno, sí. ¿Cuántas? Si llevas rojo, meterme pero me veo un sacrificio, no, el venador. Me tengo venido. Lo hago así. 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 ¿Qué tal? ¿9 es? Está 7, maestro. 8, 8, 8, 9. 9, 9. Y las cartas 7. 6 de esto, 1 de... 6... Y tenemos 2 cartas en marcha. Me cepillo esa carta gorda, me cepillo otra carta suya, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy. 10, 8 más 2. Y no más cartas, porque a mí... Es que... No, 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 no no, Televisitado, Entertainment, No. No. Vamos a ver. Pero le pasas en un 있으ces. Se pega de dos más y luego lo toma el resultado. Y encima tú tienes que sacrificar a un bicho, porque te saca con tu vengador Por 7 semanas te robas el vengador, te mata un bicho tuyo, te mata el vengador y te metes 10 años Y encima lo matas Y con esto lo robas Se acaba Yo este cúmulo tenía medio pensado Si sobrevives Si sobrevives Es muy bueno Claro ¿Esto fue la vengador? ¿Esto fue la vengador? ¿Esto fue la vengador? ¿La vengador? ¿La vengador? ¿La vengador? Robo el vengador, te pego la oscar Me va a gustar la melodía ¡Mantasma! ¿Esto fue la vengador? 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 Me estaba quedando con la impresión De que joder es Supuestamente eso tiene un charraco Y si no estoy aquí... Por lo menos me quedo, ¿quién ha sacado la nacecita? La nacecita es el lado, eh... ¿A la nacecita? Ha molado la nacecita... ¿Qué le he puesto? Sele al moti... Ya, te digo cuando eres que ha dicho lo que sea... Y digo bueno, por lo menos no me ha ponido un bocó, pero sí, pero... ¿De qué crees que sea? ¿Qué has hecho? Va a robar un grado, pero ha robado un super mal. ¿Y es cuando salió? El señor ahí no está. Ha robado un super mal. Pulsado el móvil porque voy a hacer algo. Por decir voy a hacer algo. Y el recuerdo es que no me salía nada. Todo malo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo creo que he dado tu cuenta ahí, como yo, solo, solo. Y bueno, porque las caras que me tocaban, no voy a bajar mucho, porque tengo como maravos. Todo, 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 todo. Sí, pero vamos, que esto me tiene tus recursos y si tendrías también todo en bocaya, todo en bocaya, ¿eh? Cuando has hecho sí, mucho, vale. Está jodidísimo. Pero vamos. Es normal, es normal. Voy a decirles... Seis cartas afuera, cinco vidas, un escudo o matar a un picho que tiene dos vidas a tu vaso. Seis vidas a tu vaso y luego o le pongo un escudo o mato a un picho de tres... O en la cinta es el que yo voy a pensar. ¿Y que más es el que vas a pensar yo? Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Pues cuatro hace dos... Si, dos cosas... Si, dos cosas... Si, dos cosas... Si no, le pongo un escudo a mi centinela para acabar un poquito por así. Otro mucho que lo voy a estampar de atrás. Una vez, nada... Si, de la la derecha será un saludo, un cuadro eh? Si y dos. No, soy que la derecha. No, 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 no. Juega ahí, amigo, que yo no juego. Ah, has dicho que no, ¿está bien? ¿Cómo no? Juega ahí. Venga, vamos ahí. ¿Venga? A dos. ¿Qué es a dos? Me viene otra vez a la partida. Sí, quería hacerlo. ¿Qué bien? ¿Cómo está? Esa... Estuvo muy bien. Mira, pero yo juego yo. Ah, no, es verdad. Que yo no juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo que comérselo uno. ¿Qué es el colegio de la cabeza? No, 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 no. No, no, no. ¡Ojo, ancho, ancho! Claro, de verdad. Para el que yo sea. Tío Goma amarillo. Goma, Goma. Goma, Goma amarillo. ¿Qué es una fantasía? Goma, Goma amarillo. Goma amarillo. Y yo cada vez le voy quitando más cosas, ¿verde? ¿Cómo le respondes al monje ese? No, ya me habrá oído. Pues cada día estáis diciendo esto, y estáis pidiendo dinero. O sea, es que está sembradísimo. ¿Sabes lo que me acaba de repasar? ¡Lo mismo! ¿Sabes lo que me acaba de repasar? ¡Lo mismo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No me estoy robando ¿Qué tal las tienes? Necesito ir con... ¿Se encuentran ahí? Sí, con Genese, ¿no? Sí ¿Qué tal? ¿Tienes algo? ¿Tienes para ahí? Eh... ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes o entiendes? ¿Tú entiendes? Sí, la pago ¡¿Tú entiendes o entiendes o entiendes o entiendes?! ¡Suscríbete! Es una pago así, ¿no? ¿Pero ves? Me tenía un parco de momento Vale, aquí, aquí No, no, no. ¿Está bien? ¿Ah, eso sí? ¡Vamos bien, ¿no? Esta es la que volvías una unidad, ¿no? No, no, no. ¿Y control es si contaste al líder, no? Si no, que la de... Pasamos. 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 ¿Por qué? No. Porque tenéis que hacer esto. Hay que hacer control. Unic. Unic, 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 unic. Esto cada vez no es un amigo. Muestro amigo mal. Mira, un líder y luego es un líder unic. Ahora mismo no puede ser. Si, sí. Ah. El primer. El primer. Lo que dice. El primer. Las dos. Tres bajos que me vienen a hacer sonrisa. Tiene que ser. que el color la dulia amarilla yo se lo viagra que pero yo se lo deseya por amarillo por lusas son buenas son las que están Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto. como se paró agud